¿Cómo nos hace disfrutar la gastronomía? ¿Cómo nos hace disfrutar la gastronomía? Allí donde hay un evento gastronómico siempre se abren muchas más posibilidades a la hora de poder pasar un buen rato, de aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alrededor y de tener siempre presente que unido a la gastronomía siempre va un trabajo un trabajo que a veces no conocemos lo suficiente o no valoramos como se debería también porque vemos el resultado en el plato muchas veces pero detrás de ese plato, de esa elaboración, de esa preparación hay un trabajo constante y hay muchas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación En la última edición de la Feria de la Trufa de Soria, que se celebraba en Abejar se desarrollaba en lo que es el XIX Campeonato Nacional de Platos con Trufa que es uno de los campeonatos que mayor prestigio tiene en diferentes territorios muy unidos también al recurso de la Trufa Se presentaron 14 participantes de diferentes lugares y el plato que obtuvo la mayor valoración del jurado fue el presentado por Rodrigo Rojo que ahora está en el restaurante La Fábrica de Burgos está aquí con nosotros Rodrigo, ¿qué tal? Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien Enhorabuena Enhorabuena de estar aquí y de poder explicar más en profundidad el concurso y lo que es la vida de un cocinero Sabes que estamos encantados porque Rodrigo es un cocinero con muchísima proyección y apunta fuerte Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu participación en el concurso de Trufa? ¿Cómo pensaste la elaboración del plato? Cuéntanos cosas de lo que hiciste ahí Bueno, la verdad es que la participación en el concurso fue dura porque me puse muy nervioso y si se ven vídeos, si se pueden ver vídeos se ve como en el emplatado, me temblaba el pulso y la mano con las pinzas y bueno, pues fue muy nerviosa para mí con mucho nervio y la preparación del plato, pues nada del otro mundo pensar un plato que concuerde con tu estilo de cocina, digámoslo así o con lo que a ti más te representa o con lo que a ti más te gusta y a partir de ahí, pues investigar y sacar elaboraciones y compenetrar con otras elaboraciones que te han enseñado otros chefs o cualquier cosa que se te ocurra Claro, porque dices, estaba nervioso pero es que yo creo que la cocina genera mucho estrés y más si estás con el jurado de delante y esperándote a ver qué estás haciendo yo creo que más todavía Y no solo el jurado, que había allí bastantes personas que se veían que te estaban mirando en la pantalla eso como rematabas tu plato y eso, yo que no estoy acostumbrado habrá gente que sí pero yo que no estoy acostumbrado te ponía más nervioso Aparte de la trufa era, digamoslo, casi obligatorio en un plato así El hilo conductor del plato tenía que ser el aroma de trufa, el sabor de la trufa ¿Qué otros ingredientes empleaste tú también? Pues utilicé dos ingredientes principales que eran la trufa y el cerdo en este caso utilicé dos piezas la presa la típica presa ibérica que ya sabemos que está buenísima que brilla por... Por sí sola, ¿no? Por sí sola, efectivamente y luego utilicé también careta o bueno, morro hay gente que lo llama la pieza entera morro yo, careta Hice una elaboración que se llama marmolado un marmolado consiste en un bizcocho que tiene por dentro que se ven diferentes colores puede ser de cacao un bizcocho base normal pues en este caso hice un marmolado con la trufa y la careta ¿Me acabas entonces lo dulce con lo salado? No, 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 para nada era un marmolado salado pero de eso de careta y trufa pues que hacías como un rulo de la careta y sacabas esas vetas de trufa esas vetas de careta y luego pues rematando el plato en una plancha que da la textura crujiente de la careta que suele haber cuando la haces a la brasa y esas vetas de trufa que se ven en el interior con lo cual pues quedó una elaboración bastante redonda ¿Cómo se te ocurrió? ¿Se te fue ocurriendo poco a poco? ¿Ya lo tenías ahí maquinado? Pues este es un plato que ya había hecho anteriormente bueno, le había hecho la elaboración el plato en sino y había hecho nada más que como unos medallones de careta de cerdo para un menú con un maridaje que tuve que hacer en la escuela y hice esta misma elaboración con la misma salsa que sale en el concurso Hemos hablado últimamente mucho de la trufa porque yo creo que es un poco la gran desconocida que parece que ahora está todo de moda parece que ahora como que tienen muchas posibilidades ¿Qué opinas de que se emplee la trufa en la cocina? ¿Da buen resultado? ¿Da buen sabor? Por supuesto que da un buen resultado da un buen aroma da un buen sabor para mí personalmente la textura no es muy agradable pero ya es cuestión de cogerle el punto y adaptar tu elaboración a ese producto pero es muy versátil sirve tanto para acabar un plato como para iniciarlo puedes basar tu plato en un aroma de trufa o puedes acabar tu plato con un aroma de trufa simplemente rallando trufa por encima Porque antes parecía que la trufa como que era un producto de élite y ahora parece que estaba ya casi en todas las cocinas Sí, casi todo el mundo la puede encontrar ya sea en conserva ya sea congelada o ya sea fresca que es la idónea el producto el producto que tratar es aceites de trufa efectivamente aceites de trufa existen pastas de trufa la típica tartufata bueno eso está al alcance de cualquiera y ahora mismo en tu casa puedes tener un bote de tartufo que pues no es nada fuera de lo común Ahora hablamos de la trufa pero también ello nos lleva a todo el mundo de la micología nosotros además desde los medios tanto desde el periódico desde la radio desde la televisión pues intentamos siempre promocionar el mundo de las setas porque nos parece uno de los que tenemos aquí más ricos en toda nuestra zona y las provincias de Burgos y Soria y que más nos puede dar de sí ¿Cómo lo ves tú en este tema de la micología? Pues bastante interesante dado de que el punto de que en España tenemos una incidencia geográfica bastante diferente en diferentes en otros países países y en otras comunidades ya directamente pues te puedes encontrar un tipo de seta diferente en Andalucía que aquí en Castilla y León o en el norte de España no se va a dar pero bueno aquí sobre todo la abundancia de Nícalo de Boletus en temporada pues son son productos que merecen mucho la pena tratar y degustar pues al que le gusten claro yo personalmente me encanta lo que se conoce como la seta de mayo que se da en primavera o el perrechico que se llama también igual seta de San Jorge que se asocia un poco al 23 de abril es la época en la que suele proliferar aunque ahora tenemos un tiempo tan cambiante ahora deberíamos estar recogiendo el marzuelo pero de momento no hemos visto ninguno Rodrigo la cocina en sí genera mucho estrés hay mucha tensión ¿qué es lo que te cautiva la cocina? ¿qué es lo que te llama o por qué dijiste yo quiero ser cocinero? pues en un principio yo dije que quería ser cocinero porque siempre en mi casa se ha comido bien no es que se haya comido lenguado todos los días pero se ha comido guisote bien elaborado bien cocinado desde bueno mi abuela que es una gran chef que es la que tengo como referente en casi todos mis platos y mis elaboraciones y eso pues me apoya mucho en esto de la cocina y me incita a seguir ¿no? y pues ¿qué más me cautiva? te diría yo que la evolución la hostelería y la cocina es un mundo que constantemente está evolucionando y está cambiando con nuevas técnicas apareciendo nuevos productos y y de repente pues te puedes encontrar un productazo que no has visto nunca y pues te dan ganas de trabajarlo de saber cómo lo puedes tratar de de bueno las técnicas que puedes aplicarle eso es también una de las cosas que que te incita te incita a ello aparte del estrés que genera la cocina los horarios de un cocinero son complicados trabaja mucho cuando más trabajas los fines de semana los días de fiesta bueno al final te tiene que llamar te tiene que gustar ¿verdad? tiene que ser vocación ¿verdad? efectivamente es es un oficio es un oficio no es un trabajo es un oficio vocacional no por intereses pues la gente que que entra en este sector enseguida se da cuenta de la realidad y se se marcha de 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 este sector ¿no? hay que mantenerse y ser ser constantes y para ello hace falta una vocación y un esfuerzo bastante bastante grande en toda la cocina como en otras disciplinas pues nos movemos un poco por hornadas ¿no? puedo decir así ¿no? a lo mejor Rodrigo pues es es un representante de la de la nueva hornada ¿no? ¿veis distinto la manera de 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 cocinar ahora o se mantiene digamos hay varios pilares en la cocina que no pues no tienen que fallar efectivamente siempre hay pilares en cualquier oficio ¿no? siempre los va a haber pues lo básico de la cocina lo tienes que saber y te lo tienes que saber al dedillo ¿no? y sí que cada hornada como decías o cada generación trae algo diferente pero siempre se van a mantener pues las elaboraciones clásicas que conocemos que son igual de buenas que que cualquier elaboración o cualquier técnica que podamos conocer ahora puede ser más o menos sorprendente pero siempre se tienen que mantener porque no ese esos recursos y esa toda esa riqueza cultural que hay alrededor de la gastronomía y de la cocina ¿no? pasa por muchos años no solo por las nuevas generaciones que hay hasta ahora que aplican su cocina o que aplican su modo de ver la cocina en estos momentos Rodrigo estás como cocinero en la fábrica y hemos pasado una temporada con esto de COVID muy rara ¿cómo lo habéis vivido ahí? ¿habéis tenido bebé? ¿habéis parado? ¿habéis cerrado? ¿cómo? pues yo creo que puedo hablar por mis compañeros pero yo en temporada de pandemia en época de pandemia no estuve en la fábrica trabajando he entrado un poquito más tarde pero lo que viví yo sí que pues teníamos muchísimo menos volumen de trabajo y ampliamos alguna algún método ¿no? de ventas como la venta a domicilio que muchos restaurantes y muchos bares tuvieron que que darse a conocer dentro de la delivery ¿no? que se llama reinventarse un poco efectivamente y ofrecer pues su cocina y sus productos a domicilio los tengas directamente en casa lo que pasa es que es diferente ¿no? porque las presentaciones el plato el ambiente ya es diferente ¿verdad? no te da mucha cancha la creatividad ¿no? que digamos pero bueno no todo en la cocina es creatividad también es sabor y sobre todo sabor y bueno pues no hace falta poner un plato bien puestecito para que se sepa bueno pero todo acompaña ¿eh? sí efectivamente lo primero que ves en un plato entra por la vista claro y es así y si no te llama la atención mucho pues pues bueno vamos a probarlo y a ver qué tal está me da la sensación que tanto en la zona nuestra de Pinares pues hemos tenido una evolución ¿no? en en la gastronomía se ha ido pues aparte de la cocina tradicional que se sigue manteniendo pues se ha ido incorporando también cada vez más ¿no? ¿cómo lo ves tú así en Burgos o ¿cómo crees que que también hay una evolución positiva? sí por supuesto en la cocina nunca eso lo que decía antes ¿no? nunca se deja de evolucionar y ya sea en Madrid o en Burgos o en Ávila pues siempre va a haber alguien que que tenga un un poco más de creatividad o tenga una visión un poco más más panorámica de lo que es la cocina y su evolución ¿no? y no yo creo que en ningún sitio la sus gentes se se estancan siempre ¿no? en lo mismo en hay que hay que crecer y hay que innovar ¿no? aunque haya mucha gente que no le no le motive esa palabra ¿no? la de innovar en la cocina que son más partidarios de la tradición y el guiso a pues darle una vuelta a a todo y y presentarlo bien porque no bien sino más fino Burgos parece que está un poco de moda ¿no? hemos pasado del asado al buen pescado a la morcilla a la patata te dice que parece que en Burgos ha habido una evolución fuerte en el tema de la cocina parece que que ahora hay grandes cocineros ¿no? parece que poquito a poco sí por supuesto desde yo creo que el siglo XXI la cocina burgalesa y la gastronomía burgalesa ha ido ha ido creciendo bueno ya lo vimos cuando fuimos premiados con la capital de gastronómica mundial que se celebró aquí en Burgos y desde entonces pues han ido saliendo profesionales y muchos chefs de prestigio de prestigio aquí como puede ser por ejemplo Ricardo Temiño que es de la fábrica o Miguel Co que también hace sus pinitos y bueno ya a partir de eso ya cualquier restaurante y cualquier bar puede puede perfectamente ganarse un hueco en en la gastronomía burgalesa y a veces va muy ligado al turismo ¿no? en los sitios donde hay más turismo pues parece que hay más esfuerzo para presentarte de otra manera ¿no? presentar la gastronomía y eso te hace avanzar ¿no? innovar más sí efectivamente cuando cuanta más demanda hay más necesitas un tirón ¿no? de de que la gente te conozca de darte a conocer y y donde hay un foco de turismo en este caso en Burgos pues hay que aprovecharlo y y y darse a a conocer no solo nacionalmente pues sino internacionalmente también que llama mucho la atención porque tú ¿cómo te consideras? lo digo ¿te consideras autodidacta? me has dicho antes que tenías referente a la cocina de tu abuela en la escuela o sea ¿dónde más has aprendido? ¿dónde crees que has pegado el gran estirón? pues yo creo que mi mi formación de verdad la que es día a día la formación de verdad la que recibes y te empapas es día tras día teniendo errores y y corrigiendo esos errores ¿no? y quedándote con en lo que fallas y en lo que puedes rectificar y en lo que bueno tardas un poquito más en rectificar pero al final consigues consigues eso y para mí yo creo que hay que ser también un poco un poco creativo consigo mismo ¿no? hay que ser eso autodidacta y tener recursos de cada uno y aunque tengamos ese apoyo ¿no? de formación profesional ese apoyo en las escuelas y ese apoyo didáctico teórico que nos dan que sirve de mucho por supuesto también tenemos que empaparnos de nuestra cocina en este caso y de nuestra práctica por supuesto ¿es una labor de equipo la de la cocina? por supuesto ¿y cuáles deberían ser las características básicas de un cocinero que no le tiene que faltar y que es aquello que tiende a evitar un poco ponerle ganas yo creo que lo primero que ponele ganas efectivamente lo que no le den falta son ganas y por supuesto compañerismo sin compañerismo en una cocina estás acabado y tanto compañerismo como el estar ahí y el decir tú no puedes hacer si tú no puedes hacer esto no te preocupes que voy detrás de ti y y lo hago ¿no? si andas un poco más pillado con tu producción estoy aquí para cubrirte ¿no? no tenemos que encerrarnos en yo saco mi trabajo y tú sacas el tuyo una cocina son muchas personas y y al final pues se nota cuando trabajas en armonía o trabajas un poco más en desacuerdo digamos así cuéntanos ¿qué planes tienes? ¿cuál es el próximo futuro cercano que prevés? ¿más concursos? ¿seguir en la fábrica? ¿montar tu restaurante propio? ¿qué día tienes? para montar un restaurante todavía queda mucho rodaje de verdad que sí y y sí que tengo pensado pues quedarme una temporada en la fábrica ¿no? aprender de de un gran mentor como es Temiño que tengo perdón tuve la oportunidad de trabajar con él hace un par de años haciendo unas prácticas de grado medio y y y quería volver con él y y de momento ese ese es mi plan de de futuro y trabajar y y empaparse de de cultura gastronómica y de técnicas y de y de el día a día aparte del chef con el que trabajas ¿quiénes son un poco tus ídolos o tus referencias ¿no? en este mundo de la cocina pues aparte de ya como he dicho mi abuela fundamental que siempre eh intento copiar al pie de la letra lo que lo que hace ella en en la cocina de su casa ¿no? pues te diría que tengo grandes referentes por mi forma de ver y mi mi visión del sector eh un referente puede ser Javi Estevez ¿no? que que disfruta de su producto de cómo maneja su producto que tiene un restaurante en Madrid que se llama la casquería que solo ofrece productos de de casquería ¿no? de de esa gran olvidada que que bueno últimamente estos años se está retomando más y me parece un producto con con saborazo y con y con una versatilidad y con una potencia asombrosa ¿porque en la en el futuro ¿dónde te gustaría estar? eh montar tu restaurante propio eh trabajar con algún alguna silla Michelin o o que que pues no tanta es mi devoción por trabajar en una estrella Michelin pero tampoco lo es montar un restaurante propio sí que está muy bien todo este tema de el reconocimiento propio y y y la fama entre comillas ¿no? pero soy más de de trabajar y de de sacar un puesto adelante y un trabajo adelante y para decidir lo que voy a hacer en un futuro tengo muchísimo tiempo soy muy joven y y no me voy a parar de decidir ahora lo que puedo hacer dentro de cuatro años o lo que puedo hacer dentro de ocho que posiblemente quien sabe abra mi restaurante o o no o igual estoy en de momento a disfrutar el día a día y a seguir aprendiendo ¿verdad? lo que tiene que hacer eso es muy bien frecuentas además también la comarca de Pinares ¿no? de Castrillo de las reinas está también en Palacios ¿no? las piscinas te gusta te tira un poco esta zona sí yo también pienso que que todo cocinero o todo aquel que se interese por este sector debe conocer los subsectores me gusta llamarlo así esto es de mi cosecha ¿no? que hay dentro de este mismo sector que tanto puede ser la hotelería ¿no? como estar trabajando en un bar de tapas aquí en el centro de Burgos como puedes estar trabajando en un restaurante un poco más refinado o como puedes estar trabajando en en un restaurante de tres estrellas Michelin todo tiene su encanto ¿verdad? todo tiene su encanto y todo es diferente nunca te vas a encontrar en este sector un trabajo que sea igual al anterior puedes aplicar tus conocimientos previos pero siempre siempre va a ser diferente a a otros trabajos que has tenido anteriormente bueno Rodrigo pues te agradecemos mucho que has estado con nosotros esta tarde y a seguir así a tirarme adelante y a seguir así eso es reiteramos esa enhorabuena por ganar un concurso además prestigioso y con nivel ¿no? siempre por supuesto mucho nivel había en el concurso de la trufa conocí a gente de Madrid conocí a gente de Valladolid de Ambivium con una estrella Michelin conocí a gente de bueno de la misma Soria vino gente de Teruel así que estaría el Enarzac ¿no? estaba el Enarzac creo que en la cata de los platos y en la entrega de premios y tuve la oportunidad de conocerla y de conocer a otros grandes cocineros pues que no sea el último premio seguro muchas gracias muchas gracias a ti Rodrigo que todo te vaya bien